Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeza en Aria. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de antivirus gratuitos para empresa, en donde vamos a ver el mismo antivirus que instalamos en Windows, pero en esta ocasión en Linux, el cual es exactamente el mismo. El antivirus en Linux lo podemos conseguir directamente en el centro de software de nuestra distribución favorita, o en su defecto, por facilidad de nosotros que ya tenemos cierta experiencia, realizamos la instalación por consola. Es súper sencillo, vamos a realizar una búsqueda y vamos a buscar todos los paquetes necesarios para hacer funcionar nuestro antivirus. Cabe recalcar que ese antivirus es el mismo que utilizamos a nivel de servidores. Listo, acá tenemos el antivirus, acá tenemos el demonio, acá tenemos la base como tal, los símbolos de depuración para desarrolladores, los documentos, el sistema de actualización, las librerías, un demonio también para el escaneo, tenemos la interfaz gráfica adicional, pues tenemos otros tipos de paquetes, como por ejemplo, el de email, como lo vemos acá, el de también es el de email, bueno acá tenemos una interfaz para el clic derecho, que para poder escanear, etc. Tenemos muchas herramientas adicionales, por ejemplo, acá tenemos para el un RAR, el que me permite escanear documentos que estén dentro de un archivo comprimido con RAR, entonces vamos a realizar la instalación de los paquetes que necesitamos, entonces ya sabemos que los tenemos, vamos a realizar la instalación, ptq.listal, clam.map, el 1 es clam.tk, clam.file.system, clam.dscan, clam.map.daemon, listo, con esos paquetes más que suficientes se nos funcionará el clam.map o el clam.tk en nuestra distribución linux. Me dice que acá hay unos paquetes sugeridos, se me han pedido de este, listo, vemos que pesa solamente 11 megas, ¿por qué pesa tan poco? ¿Por qué en Windows pesa 115 megas y acá en Linux solamente pesa 11 megas? Porque en este preciso momento no tenemos esto actualizada a la base de datos, ahora procederemos a realizar la actualización de la base de datos con el comando FreshCram, obviamente se lo podemos hacer también de forma automática, cuando ingresamos a la interfaz gráfica. Luego que se ha terminado de descargar, configurar e instalar y configurar nuestro antivirus, ya solamente nos basta con ir a la interfaz gráfica, vamos al menú de aplicaciones común y corriente y vamos a encontrar un archivo o un icono que llama clam.tk y este es el antivirus para Linux. Muchos dicen, en Linux no necesitamos antivirus, si necesitamos antivirus y tenemos conexión con redes de Microsoft o sistemas Windows, ¿vale? Es muy importante que nuestra máquina sea un foco de desinfección, más no un foco de infección, ¿vale? Es muy importante ese tema. Algunos pues tendrán, habrá un dilema con este que Linux si necesita o Linux no necesita. Bueno, entonces acá tenemos la interfaz gráfica, tenemos la configuración del antivirus, me dice que buscar aplicaciones potencialmente no deseadas, analizar archivos que empiece con un punto, los archivos que empiece con un punto son ocultos, analizar archivos más grandes de 20 MB, si escanear el directorio recursivamente, o sea que vaya escaneando todos los directorios hacia abajo, pulsación doble para activar iconos, etc. No tenemos solamente una pulsación, ¿listo? Lista blanca me dice qué carpetas no vamos a escanear, red, pues si tenemos un proxy, nos lo saltamos, planificador, me dice cada cuánto vamos a realizar una programación del antivirus como tal. Si tenemos obviamente interfaz gráfica en un servidor, lo cual no se recomienda para nada en el mundo, pero si tenemos interfaz gráfica y instalamos esto, acá podemos de forma manual hacer esta planificación, pero yo necesito solamente el antivirus a escanear ciertas USB, cuando yo lo necesite, entonces no va a planificar nada. El histórico, los archivos que salen cuarentena, acá podemos actualizar definiciones antivirales instaladas cero. Acá es donde yo les mencionaba que porque está menos pesado que el de Windows, es porque todavía no tenemos ninguna definición antivirus instalada. Mi equipo recibe actualización automáticamente, vamos a realizar una actualización manual. Listo, ahora sí actualizamos. Y en este preciso momento, ya estamos escaneando con nuestro antivirus, a ver si tenemos alguna base de datos. Esto se va a tomar un tiempo, mientras tanto que descargue a todas las firmas necesarias, necesarias para poder pues obviamente tener estas actualizaciones. Por debajo utiliza un motor que se llama Fresh Clamp, que es el motor para actualización del antivirus. Luego que tenemos instalado nuestro antivirus, y obviamente lo hemos actualizado, vemos que acá me dice que la versión de las definiciones antivirales instaladas, es la de 23.493. ¿Listo? Podemos analizar ya directamente desde acá un archivo, analizar una carpeta, realizar un análisis completo, etc. Hay que recalcar mucho el tema, de que si nuestra máquina Linux o GenioLinux, está conectada en la red con computadoras Windows, y aparte de eso tenemos acceso a carpetas compartidas, nuestra máquina tiene el deber ético y profesional, nosotros como profesionales, de tener un antivirus, con tal de que nuestra máquina no sea un foco de infección, sino más bien un foco de desinfección. Es más, ayudemos a nuestros compañeros a conectar la USB, y a mirar si tienen algún virus. ¿Listo? Bueno, acá tenemos que instalar nuestro antivirus para Linux. Espero que haya sido de utilidad este video, nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!